Las jornadas de prevención iniciaron este lunes en la comunidad El Granjero 1 en San Salvador. De acuerdo a Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, estas acciones se realizarán del 13 al 16 de junio en comunidades priorizadas de los distritos 5 y 6 de la capital. Donde van a tener alrededor de 1.225 viviendas, lo que es la atención de parques y zonas verdes, con lo que es despeje de luminarias. Por otro lado, con promoción para la salud, vamos a tener lo que es una jornada médica para todos los habitantes de este sector. También se van a entregar insumos de bioseguridad. El funcionario indicó que miembros de Protección Civil Municipal serán los encargados de realizar jornadas de fumigación y verificaciones en zonas vulnerables ante las lluvias. Que va a realizar lo que es plastificación o previabilización de aquellos taludes que generen un riesgo. También va a apoyar en lo que es la poda preventiva de los árboles que generen un riesgo. Con el área de desechos sólidos se va a realizar lo que es la limpieza de tragantes, barrido de calles, evacuación de desechos. El director de Desechos Sólidos precisó que realizarán siembra de árboles en zonas verdes de los distritos. Dijo que estas actividades las desarrollan en el marco del Plan Invierno Capital 2022. Las autoridades de la alcaldía indicaron que las personas también pueden sumarse a estas acciones. Evitando botar basura en lugares no autorizados y eliminando criaderos de zancudo. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.